Los primeros 20 años, las primeras dos décadas que estamos caminando en el siglo XXI, se habla en el área de los especialistas de una pandemia. Y no nos referimos al coronavirus, nos referimos a la pandemia que viven la gran mayoría de las personas adultas mayores en siglo XXI. Y es la pandemia de la soledad. ¿Cómo se vive? ¿De qué manera podemos reinterpretarla o integrarla a nuestra vida? Tenemos a una especialista en el tema, precisamente personas adultas mayores, que es María Cristina Pinto, psicoterapeuta. Bienvenida María Cristina, muchas gracias. Tanatóloga también y estudiosa y reflexiva también de este tema que se ha mirado por muchos siglos, Cristina, como algo, bueno, hasta como un castigo divino. Exactamente. ¿Qué lectura tienes tú para nosotros? Es un tema que a mí me gusta mucho, precisamente por la visión que se le da y por la visión que le podemos también dar, que creo que también eso sería lo valioso, de cambiar esa forma de ver la soledad. Porque cada uno de nosotros escuchamos soledad y, ay, no, nos causa ahí como eso no, hazlo para allá, eso no queremos. O qué pasa, dices, estás solo y también ya te ven como que, ay, ¿cómo que estás solo, no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no tienes amigos? ¿Qué te tienes? Sí, o me fui a comer yo sola, me fui a comer, o me fui al cine yo sola. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a esa soledad? ¿Qué nos confronta? Y creo que también ahí es un punto súper importante de considerar de qué nos representa esa soledad. Porque estar a solas, ¿cuándo fue la última vez también que estuvimos a solas? Porque si estamos ya en un lugar esperando, pues sacamos nuestro teléfono, buscamos formas, estamos en nuestra casa solos y aunque estemos físicamente solos, buscamos esa forma de contacto y es sano. Pero también, ¿qué pasa cuando está la soledad? ¿De qué otra forma también la vivimos? Y eso tiene mucho que ver con cómo está esa confianza básica en cada uno de nosotros. Realmente tenemos la capacidad para estar a solas en compañía de mí mismo, de mí misma. Sí, claro. Y es algo que tenemos que analizar. Y que también la soledad no solo es en cuestión de la vejez. Entonces, cualquier persona se puede sentir sola, sin importar la edad, y se puede sentir sola aún en compañía de otras personas. Que también eso es algo importante de analizar en el sentido de qué emociones les genera, ya de una manera más profunda, a esas personas que aún estando con toda su familia, en un gran estadio, se sienten solas. Ahí ya sería un foco importante, que bueno, ya acudir a terapia, ya hacer un análisis más profundo de lo que sucede. Pero en el día a día, si lo queremos ver así, ¿qué nos representa esa soledad? Y si desde ahí lo empezamos a analizar, también es darnos esa oportunidad de poder estar solos, con nosotros mismos, y qué confianza hay en mí, para poder voltear y decir, ah, bueno, voy a comer. ¿Con quién vas? Pues, conmigo. Conmigo. Y que también es muy rico esa parte. Pero fíjate que yo le he buscado un poquitito al asunto y descubro que hay todo un condicionamiento social, una serie de educación, educaciones múltiples, que nos van haciendo creer que quedarte solo es como un castigo. Por ejemplo, principios del siglo pasado, siglo XX, mediados del siglo XX, todavía setentas. Si una mujer no se casaba, la soltería de una mujer era mal vista. Hoy es distinto. La maternidad en soltería de una mujer era mal vista. Si te divorciabas, algo malo tendrías. Te quedaste sola. Si además a eso le sumas que decidiste no tener hijos, o no pudiste tener hijos, estás sola. Algo debe tener. Sobre todo lo estoy enfocando en el tema de las mujeres. Pero sí hay como un condicionamiento social para estar en compañía, ¿cierto? Y una vieja sola, ah, cuidado, ¿qué hizo? O un viejo solo, por algo será. Hay condicionamientos sociales, Cris. Totalmente, pero no sabemos la historia de esa persona que a lo mejor decidió estar sola, a lo mejor las condiciones de vida le hicieron estar sola, pero él o ella se siente bien con esa soledad. O sea, le da un sentido a su soledad. No se quede en el, ay, ¿por qué estoy sola? ¿Por qué estoy solito? Nadie me quiere. Le encuentra, puede hacer esta transformación del por qué al para qué. Porque justamente de ahí es que le podemos dar un sentido a esa soledad. Y las personas que como tú dices, ay, está sola y que dicen y no dicen y critican, pues también que él está reflejando de ellos mismos lo que es la soledad. Porque estar a solos, a solas con nosotros mismos, pues sí, vemos aspectos que igual no queremos ver, que los tratamos de disfrazar en el día a día. También nos podemos ir al otro extremo. ¿Qué pasa con esas personas que salen de una relación y tienen otra? O que de, y es ese continuo, ¿no? ¿Por qué y para qué no pueden estar solas? ¿Qué es lo que ahí les proyecta? ¿Qué es ahí lo que se les espejea? Lo que tú propones de soledad con sentido y soledad sin sentido, ¿iría en esta línea o qué más agregarías? Exactamente. Y como les decía, esa capacidad para estar a solas con uno mismo. Eso es algo básico para que esta soledad tenga precisamente un sentido y que yo no la tenga una soledad sin sentido, asociándolo a una desesperanza, a una desolación, que mi vida justamente ya no tiene sentido porque estoy sola. Pero, ¿qué pasa si yo trabajo de mis propios recursos, mis propias herramientas internas, mi propia confianza? Eso es fundamental. ¿Qué confianza me tengo a mí misma? Más allá de lo que sucede a mi alrededor, ¿qué confianza hay en mí para poder anteponerme a las situaciones de vida que da? Las situaciones, ¿los doy yo o me los da el entorno? El entorno puede estar, pero si yo interiormente no tengo esas capacidades para recibir lo que está allá afuera, pues da igual, ¿no? O sea, es trabajar también desde nuestra propia historia, de nuestros propios conflictos, de nuestro propio ser. Exactamente. Y una cosa que me ha, y ya para ir cerrando, fíjate que una cosa que me dio la pandemia, que la experiencia de la soledad y todo, es el aislamiento. El que tú seas una persona que vive sola, que vives contigo, ¿no? ¿Con quién vives contigo? Que suena así de lo más cómico, pero ya hay gente que está loca, ¿no? ¿Con quién vives contigo? Entonces, este aislamiento es algo diferente. Soledad quiere decir que vivo, puedo estar conmigo, me aguanto, soy muy simpática, y puedo relacionarme con los demás. Tengo vida social. Puedo ir a trabajar, puedo salir a socializar con amigas, con amigos. No es la soledad, el aislamiento, que vives como anacoreta en la punta de un cerro. O que no sales con nadie, no te ves con nadie. Si no, puedo estar conmigo, puedo vivir en soledad, pero puedo integrarme a la sociedad. Eso es algo súper importante, qué bueno que lo mencionas, porque esa es la clave. ¿Qué tanto también yo me estoy aislando por temas que no he podido resolver, por una depresión, por una melancolía, por algo que no le he podido poner nombre y que ahí está, y que la soledad se vuelve esa coraza y que me protege para ya no sentir más y ya no arriesgarme más. Pero por el otro lado, ¿qué hay de esa soledad que yo elijo, que yo disfruto, que yo digo, ¿cuándo quiero estar conmigo? Y que no hay, como dicen, mayor tema al respecto. Si en algún momento la soledad te hace sentir algo diferente, situaciones, emociones, que no te sientes cómodo, cómoda con ella, hay que hablarlo, no pasa nada. Se vale tener esas emociones, se vale a veces replantearnos qué sentido tiene mi soledad, para que precisamente, si la soledad está porque no hay de otra, es encontrarle este otro sentido. Pues te agradezco muchísimo, ya nos vamos a quedar claritos con soledad con sentido, soledad sin sentido, y será un tema al que regresaremos muchas veces aquí en Vejez Creativa, porque es una amenaza para las nuevas generaciones de viejos y viejas del siglo XXI, pero aquí ya saben, siempre estamos queriendo aligerar esa carga. Muchísimas gracias, nos encontramos pronto.